La Madrillera 97.7 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 Y en la pista una pareja se vuelve a enamorar Un sabroso y buen danzón A media luz el corazón Y en el mundo habla todo es Música y pasión Música y pasión Música y pasión Y qué maravilla de momento Las 8 con 18 Música y pasión